Existían dudas de que Chivas pudiera lograr algo este año, sobre todo porque pensaban que el equipo no estaba en su mejor momento futbolístico y que el técnico argentino no haría que el rebaño volviera a ser como antes pero, se siguen cerrando bocas. Este miércoles, 19 de abril, las Chivas han dejado en claro que no son un rival fácil y que el talento de los mexicanos puede llegar muy alto. Existen motivaciones para cada integrante, algo que siempre los lleva a darlo todo en cada encuentro y sea cual sea, les ha dado resultados desde que comenzó este año 2017. Los obstáculos no fueron suficientes para impedir que se ganara un título esta vez y por lo visto, no será el único por el que el Guadalajara busque esta temporada pero esta noche quedó demostrado que no importa lo duro que sea llegar a la cima, siempre se debe permanecer en la lucha y nunca renunciar por lo que se desea. Los jugadores de Chivas sudaron la camiseta una y otra vez y la afición fue un gran impulso para ellos, el escuchar los cantos en las tribunas y el Chivas, Chivas en el estadio pero, sin duda el grito que más nos gustó a todos, fue el de gol cuando se anotaba en la portería del rival.